Y bueno amigos como están y sean bienvenidos una vez más al mejor canal de fútbol de Honduras como ustedes ya lo saben Siempre sacando esas mejores informaciones deportivas de nuestro querido fútbol El día de hoy les traigo un tema bastante interesante que no se lo tienen que perder por nada en el mundo Así que ustedes siempre estén pendientes a las 5 de la tarde hora de Honduras Hora donde solemos sacar todos nuestros videos para que ustedes estén pendientes de todo lo que sucede en nuestra Liga Nacional de Honduras Nuestros legionarios, etc. Así que amigos dicho todo esto, comencemos con este video Bueno amigos como ustedes ya saben, antes de comenzar con la primera información Si a ti te gustaría apoyar este canal solamente lo puedes hacer con ese me gusta No te cuesta ninguna empira, no te cuesta nada para que tú no puedas apoyar es totalmente gratis Además de compartir este video con tu amigo que le puede llegar a gustar este tipo de contenido Así que esperamos que tú nos apoyes dejando tu like, compartiendo el video con tu amigo que le guste Y bueno, esperamos que tú nos apoyes de esa manera Ahora si amigos, comenzando con la primera información deportiva que les tengo para este video Hablaremos sobre la razón del portero argentino Carlos Franco De por qué se fue a la semana de haber llegado al club deportivo Maratón Mucha gente no sabe detrás del misterio de este jugador que apenas estuvo por una semana en Honduras Y terminó yéndose de nuestro país Mucha gente empezó a especular de que dice de que fue porque no le gustó el país De que dice que no le gustó las instalaciones del Maratón Muchas cosas se hablaron con respecto a Carlos Franco Pero bueno, aquí les voy a decir todas las razones por la cual O al menos una razón porque es una razón que por eso terminó saliendo del equipo del Maratón Pero bueno, Maratón rescindió contrato con el portero argentino Carlos Emanuel Franco Claro, se rescindió porque él tuvo que irse del país Quien había llegado el 22 de diciembre a tierras hondureñas para someterse a la disciplina del club De hecho, el futbolista que llegaba procedente del fútbol boliviano Realizó varios entrenamientos bajo la tutela de Salomón Nazan y Víctor Cuello Actualmente preparador de los porteros del club Sin embargo, de acuerdo a Rolling Peña en declaraciones Dice que el guardameta sufrió un impase familiar Que le imposibilitó continuar ligado al club Esmeralda El jugador le había pedido 15 días al equipo para regresar Ya que se tuvo que marchar de San Pedro Sula de emergencia Así atender un tema migratorio con uno de sus hijos Por eso salió en Honduras antes del 31 de diciembre Sin embargo, la directiva del Maratón confirmó que ya tiene un plan B Que están ejecutando y por ende tiene fijada su mirada En el portero que llegue a ocupar esa vacante Sí adelantó que el nuevo integrante será extranjero Y tiene que tener experiencia en el medio Por esa razón, el portero Franco no va a jugar con el equipo del Maratón Porque todavía no ha llegado ni siquiera a Honduras Y el Maratón rescindió su contrato Porque se tardó lo más de lo esperado Así que amigos, no sé lo que opinan ustedes Vamos a pasar al siguiente tema Y también hablaremos sobre una leyenda del fútbol internacional Francesco Totti Si bien es cierto, este tema fue hace algunos días Pero me gustaría hablarlo un poco Porque mucha gente está especulando Mucha gente está diciendo Que Francesco Totti Deje preñada a varias mujeres en Honduras Para que nazcan jugadores importantes Y bueno, muchas cosas que se están manejando en las redes sociales Y por eso me gustaría tocar ese tema Y es que el italiano Francesco Totti Se encuentra en Honduras Y se tomó algunas fotografías Con un ex jugador del Motagua Como lo era Emilio Zaguirre Que fue el que publicó De que Francesco Totti Estaba en tierras hondureñas Una de las cosas que más me sorprendió de la gente Porque la gente estaba como especulando cosas Era de qué andaba haciendo Francesco Totti en Honduras Mucha gente pensaba De que andaba de ojeador Buscando futbolista para el fútbol italiano Otros pensaban que andaba de paso Disfrutando de las islas de la bahía Porque andaba en son de trabajo Si bien es cierto Lo que andaba haciendo Francesco Totti Es estar de vacaciones En una de las islas más bonitas del mundo Como lo es las islas de la bahía Robatán Entonces Francesco Totti Pues estuvo en nuestras tierras Estuvo pues ahí bastante contento Tomándose fotos con la gente Y Emilio Zaguirre Fue que lo puso en el mapa en Honduras Que se tomó esa foto Prácticamente dos leyendas del fútbol Solamente que Francesco Totti Que tiene 46 años de edad Es una leyenda que todo mundo lo conoce O al menos toda persona Que sabe de fútbol O siente un amor por el fútbol Sabe que Francesco Totti Fue una de las personas Que demostró lealtad en el fútbol Así que no sé lo que opinan ustedes amigos A ustedes les gustaría Con mucha gente Que Francesco dejara Algunos cuantos hijos en Honduras Para que nazca La calidad de fútbol Que era el futbolista Mucha gente decía Que dejara 10 hijos Para ver si algunos dos Tenían la calidad del papá Pero bueno Mucha gente pues le gusta Bromear un poco con esto Y bueno Cada quien con lo que quiere decir Pero bueno Pasamos al siguiente tema En esta ocasión Si hablaré sobre el tema Más sonado Edwin Solano Todos sabemos que el fichaje De la Olimpia Por Edwin Solano Ha sido el más problemático El más polémico De toda la Liga Nacional de Honduras Que es lo que trae De que este tema Sea tan polémico Porque la Olimpia Decidió fichar Un futbolista Que estaba prácticamente En negociaciones como Tawa Mucha gente empezó a decir Y también les digo Que se dejó a pensar De que la Olimpia Lo había fichado Como parte de su estrategia O sea prácticamente No quiere que Motagua Se refuerce O al menos Es lo que se piensa Últimamente El Olimpia Amigos Es uno de los equipos Que tiene mayor cantidad De dinero Para poder fichar A cualquier futbolista De la Liga Nacional de Honduras Y les puedo decir Sinceramente Todos los jugadores De la Liga Nacional de Honduras Desean jugar Para el equipo De la Olimpia Independientemente De que equipo estén Todos quieren jugar Para la Olimpia Equipo que pelea Torneos internacionales Equipo que te tiene Económicamente bien Equipo que prácticamente Se puede llegar a acercar Al primer mundo Del fútbol Lo más cercano Que puede haber en Honduras Si bien es cierto Egun Solano Se había manejado De que el ex maratón Después de estar En malos términos Con la directiva Del maratón Decidió llegar A la fila del Motagua O al menos Estar en negociaciones Con el equipo De Hernán Medina Últimamente Se manejaba De que esto Se iba a dar Pero El Olimpia Se adelantó Ya que las últimas semanas Egun Solano Estaba viendo el interés Por parte del equipo De Pedro Troglio Equipo que estaba Bastante interesado En su ficha Hace algunos años Que lastimosamente No se debo a dar Pero ahora Los Leones Al ver que Solano No tenía contrato Con ningún equipo A ver que iba a llegar De gratis Decidió fichar Al medocampista De 26 años Que creo que El Olimpia Se acaba de ganar Un gran futbolista El atrevido Como se la apoda Es uno de los futbolistas Con bastante dribbling Con bastante característica Tal vez no sea El futbolista Con más gol De la Liga Nacional Honduras Pero es un futbolista Con buenas características Además El Olimpia Está fichando Un futbolista Que es Uno de los grandes Elegidos Por parte De Diego Vázquez De la selección En Honduras O sea Solani Fue quien salvó A la selección En Honduras En ese partido Contra Guatemala Si no Estaríamos hablando De otro resultado Pero bueno Creo que Solani Tiene muchas buenas condiciones Solani es un futbolista Que va a demostrar La calidad Y es un futbolista Que lamentablemente El Motagua Lo va a lamentar De no haber fichado Solani en Solano Sin titubear mucho Porque yo creo que El Motagua Tuvo como la prioridad De haber fichado Solani Mucho más antes Que el Olimpia Lastimosamente Por estar negociando Por estar regateando Esos precios El Olimpia Le mandó un precio Mucho mayor A todo lo que venía Ofreciendo el Motagua Y fue ahí Donde Solani Pues decidió Estampar su firma Por el equipo De los Leones Si bien es cierto El dinero Es lo que manda Amigos El Olimpia Tiene de sobra Y el Motagua Pues últimamente Ha estado como Regateando mucho Con los salarios Y eso es lo que Está lamentando Los fichajes De los últimos jugadores Pasamos al siguiente tema Un tema bastante importante Y es que Como nosotros lo dijimos Ángel Tejeda Estaba en negociaciones Con la Liga Deportiva Lajuelense Hoy en día Desde ayer Se encuentra en Costa Rica Para poder jugar Sus partidos oficiales Con la Liga Deportiva Lajuelense Si bien es cierto Se manejaba De que Ángel Tejeda Podría regresar Al Vida Podría regresar O al Victoria Equipos que estaban Interesados en su ficha Pero que Ángel Tejeda Últimamente Recibió una oferta Una oportunidad Bastante interesante De llegar Al futbol tijo Yo creo que le va a ir Bastante bien Es uno de los delanteros Bastante técnicos Que tenemos en Honduras Y que tal vez en Honduras El estilo de juego De Ángel Tejeda No destaque Porque es un jugador Bastante técnico Que le gusta apoyarse Con los mediocampistas Que casi no utiliza Su fuerza Ya que tiene fuerza Pero casi no lo utiliza Y eso es lo que hace Destacar a Ángel Tejeda Y que se puede adaptar Fácilmente Al futbol tico Yo creo que a Ángel Tejeda Le va a ir bastante bien No sé si los ticos Van a valorar El estilo de juego De Ángel Tejeda Ya que muchos esperan De que este jugador Marque muchísimos goles Algo que para mí Se podría decir Que puede marcar Una cantidad Bastante razonable Pero no pedirle Que sea el pichichi De la liga de Costa Rica Porque es un futbolista Que las características No son las de meter gol Sino de a jugar De hacer jugar Puedes jugar de falso 9 Te puedes jugar Para apoyarte También defensivamente Ya que el juego aéreo De Ángel Tejeda Es bastante bueno Pero bueno Vamos a ver al final Los ticos A qué jugador Creen que han fichado Para mí es un gran futbolista Pero que tiene que saber Las condiciones Y las características Que tiene Ángel Tejeda Bueno amigos Yo creo que con esto Voy a despedir el video de hoy Recuerden que estamos sacando Mucho contenido de buena calidad Para todos ustedes Recuerden que sacamos contenido Todos los días Y bueno Solamente comparte este video Regálanos tu hermoso like En este video Ya que para nosotros Es muy importante Con eso nos alegramos Aunque ustedes no lo crean Pero bueno Yo con esto me despido amigos Yo soy Giovanni Yanes Y nos vemos En un próximo video